¡Bravo! ¿Sabes lo que hice contigo hoy? Servir a mi cumpleaños con el equipo A tocar para mí Exploté Exploté Y te lo voy a estar agradecido a todos Y nos agradecemos a todos Y disfrutaron mucho ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué es lo que pasa? Me estoy poniendo viejo Ya estoy saliendo ¡Qué razón que tenía acá!